Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, según el lugar donde te encuentres. Bienvenido, soy Gloria Salazar y a partir de este momento abro las puertas a Soy Alma y Voz a tu propósito, un espacio radiofónico, podcast y video aquí desde Radio Tordera en la ciento siete punto uno de la FM. Gracias, gracias a Radio Tordera por abrir los micrófonos a este espacio radiofónico, un espacio para ayudar al despertar de la conciencia al crecimiento personal y el crecimiento profesional. En Alma y Voz, seres inspiradores que nos enseñan a vivir desde una forma más plena, más tranquila y disfrutar de cada instante. ¿Nos acompañas? Esta semana con un súper invitado que a especialmente me hacía mucha ilusión tener aquí porque también es parte de la casa de Radio Tordera y durante la época en que vivimos hace un par de años fue una persona que nos enseñó fortaleza, disciplina, nos enseñó a seguir adelante, a no apartarnos de nuestros sueños a pesar de las circunstancias, de acuerdo y a través de la disciplina deportiva, que es su especialidad. Bienvenido, Oscar Pavón, a Soy Alma y Voz a tu propósito. Gracias, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación a esta pequeña charla entre amigos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti, sobre todo por invitarme y quiere contar conmigo bastante vista. Muchas gracias a ti. Gracias, Oscar. Antes de comenzar a presentar a todos nuestros oyentes, comenzar esta charla entre amigos, recordar que nuestros oyentes pueden escucharnos en esta temporada del año dos mil veintidós del programa Soy Alma y Voz a tu propósito. Se puede escuchar en las diferentes redes sociales, podcast, videos, plataformas, también en mi canal de YouTube, Gloria Salazar Contreras, Soy Alma y Voz, y a la carta en Radio Tordera, en Radio Tordera punto a la carta punto cap. Soy Alma y Voz. Dicho esto, comenzamos. Oscar Pavón nació en Barcelona, es originario de Malgrat de Mar y desde hace veinte años vive en Tordera. Es maestro y técnico en el club de taekwondo de Tordera. Hace lo que le gusta y desarrolla su pasión. Dicho esto, Oscar, preguntarte, ¿taekwondo se dice así o se dice taekwondo? Es taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, sí. Son tres son tres palabras porque tae, patada, guon es puño y el do es el camino. Quiere decir que es el camino de la patada y el puño. De una manera filosófica, ¿no? No quiere decir que tengas que ir por la vida pegando patadas, ¿no? Sino que es una manera de llegar a tu interior, pues a través de la práctica del taekwondo, ¿no? Con los pies y con las manos, llegas adentro de ti y luego lo enseñas a la gente, ¿no? A través de los golpes, ¿no? Sí, pero bueno, no quiero decir eso. Por decirlo de una manera, pero es que es así, lo vamos a ver de filosofía, a través de todas esas circunstancias, como lo venía comentando, es que logramos encontrar nuestro camino, ¿no? Si no recibimos todo ello, ¿no? Detrás de cada, detrás de los muros vienen las bendiciones, los que creemos en muchas de estas cosas, ¿no? Cada uno cree en parte, detrás de los muros están siempre las bendiciones. Bueno, Oscar, yo te dije, bueno, lo comentamos antes de conectarnos, pues son tres preguntas, ¿no? Básicamente es muy sencillo. Primero quisiera, bueno, que le contaras a nuestros oyentes, ¿quién es Oscar? Bueno, pues Oscar es un soñador que ha tenido mucha suerte de poder cumplir prácticamente la gran mayoría de sus sueños, ¿no? También todo luchando, ¿no? Y salvando muchos obstáculos, pero realmente me siento afortunado, ¿no? Porque otra gente también lo ha hecho y no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, pues me defino así, un soñador que cumple sus sueños. Eso es lo que, básicamente, como yo me defino. Bueno, que a través de ello, ¿cómo fue que surgió el cumplir este sueño? Por ejemplo, esta forma de ayudar a las personas. Bueno, fue un poco también por, volvemos a la suerte, ¿no? Pero la suerte, la has de buscar tú, pero a veces la surquita aparece. Yo estaba en Blanes haciendo, practicando taekwondo, que estaba allí también con mis hijos, con los dos, y el maestro que había allí, pues por motivos laborales, tuvo que abandonar el club y nos dejó un poco, pues digamos ahí, desamparados, ¿no? Y la maestra que teníamos nosotros, empezó a buscar gente para que venía a dar clases, pero nadie cumplía, todo el mundo fallaba, ¿no? Venían dos semanas, nos dejaban tirados, y así continuamente, hasta que al final de un día, la maestra, pues dijo que si no hacíamos algo, debíamos cejar el club de Blanes. Y yo le dije, bueno, a ver qué, para que lo cejara, que me dejara intentarlo a mí. Yo me pongo ya al frente y a ver qué pasa. Y bueno, pues conseguí tirarlo hacia adelante, poquito a poco, me costaba mucho aprecio, porque claro, los padres me decían, ¿dónde va este hombre tan mayor? Aquí a dar clases, que lleva tres años con nosotros, no sé qué, bueno, lo típico, ¿no? La gente al principio le cuesta confiar, pero finalmente, cuando me vieron a hacer las cosas, me dieron, me dijeron, vamos a dar la oportunidad. Y bueno, conseguimos tirarlo hacia adelante. Y una vez estaba allí, yo como era de tordera, y aquí no había taekwondo, y en plan, ya hacía años que estaba, mi sueño era traerlo aquí. Y bueno, finalmente, pues, me puse a ello, y en el año 2018, creé un club aquí en tordera, y bueno, y hasta el día de hoy, ahí estamos funcionando, y cada día creciendo más. Un club maravilloso, además, porque hace, junto a tu club, junto a tu familia, porque además, es una familia tan bonita, que todos trabajan dentro, o con el, por el mismo propósito, ¿no? Y ahí han recibido muchísimos, varios, varios premios, ¿no? Cuéntanos un poquito de estos premios, cómo ha sido, cómo, y cómo funciona esto, te vas escribiendo, te vas postulando, cómo funciona. Bueno, yo empecé a dar las clases, y poquito a poco, bueno, vi de que iba, pues empecé a formarme, y yo en aquel momento tenía un trabajo también, trabajaba en un taller de mármoles, que llevaba 22 años casi, fijo, con mi contrato y todo, y bueno, tuve que tomar la decisión de, o iba por un camino, o iba por el otro. Y la verdad que en el otro trabajo, pues, estaba un poco esclavizado, trabajaba muchas horas, por pocos sueldos, no era feliz con aquel trabajo ya, porque es lo que suele pasar cuando llevas muchos años, al final, te toman por tonto, ¿no? Y dicen, bueno, este como va aguantando todo, pues le vamos echando, le vamos echando, con la excusa de la crisis, te iban cortando, de menos sueldo y más horas, y al final, con el apoyo de la familia, porque si no, no habría sido capaz, nos sentemos y me dijo, mira, Óscar, tú estás haciendo esto del taekwondo, desde que te has metido a dar clases, eres otro, llegas a casa con otra cara, se te ve feliz, compartes esto con la familia, y a ellos también les gustaba, mi hija ya estaba conmigo practicando, y mi hijo tiene cuatro añitos, pero también estaba ahí conmigo, y al final, pues, metí hasta a mi mujer a hacer taekwondo, o sea, se vino ella también. Es maravilloso. Sí, y acabé dejando el trabajo, dejé mi trabajo fijo, de 22 años, con una, con una nómina todos los meses, y me metí en esta aventura. Y al principio fue muy difícil, porque claro, vas a hacer, por ejemplo, el curso de maestro, llegas allí, todos eran chavales de 20, 25, 30, y tú ahí con 45 años ahí, hacerte profesor, pues la gente es como que no cree en ti, ¿no? Diciendo, bueno, este no lo va a conseguir, se va a quedar por el camino, y no, no, al final, pero en parte por la ayuda que recibes de todos, ¿no? La gente que realmente te quiere, te da su energía, y te acaban empujando, ¿no? Oye, que tú puedes, tira pa'lante, luego hay quien no, ¿no? Que también te dice, oye, que tú, ¿qué haces? Te vas a dar un tortazo, te vas a arruinar, vas a perderlo todo, es un contrapunto, ¿no? De unos que te ayudan y otros que te van, pero bueno, yo al final decidí quedarme con los que estaban ayudándome, cogí su energía y pa'lante. Estaba pensando en ello, precisamente, es que somos una reunión de las cinco personas, o sea, somos la energía y la vibración de las cinco personas que están a nuestro alrededor. Entonces, es muy importante mirar con quién nos juntamos, porque a veces es preferible estar solo, pero saber que la energía que está contigo es una energía que tira para adelante, que es imparable, que es de impulso, de disciplina, de sueños, de cumplir sueños y de cumplir metas, ¿no? Y juntarse, es decir, preferible quedarse, digo yo, lo que pienso, con tres personas a tu alrededor, pero que sean personas que merezcan esa alegría, que te, que te ayuden también a tirar para adelante, ¿no? Sí, sí. La vida te va poniendo la gente que tú necesitas al lado tuyo. A veces, esa gente es para bien y otras veces es para mal para, para realmente motivarte, ¿no? Porque cuando alguien que no cree en ti y que te trata mal y dicen, eh, este chico no vale, que dónde vas, lo que hace a mí realmente, en vez de tirarme para atrás, me tira para adelante. Y yo, ¿cómo que no? Ahora verás tú, ¿sabes? Y aún me da más energía, ¿sabes? El apalancamiento que le llamamos, ¿no? Que cuando te dicen, no puedes hacerlo, no puedes esto, como que uno me dice, ¿cómo que no? Mira, vas a ver cómo lo hago, ¿no? Sí, sí. Y luego la familia es fundamental, ¿no? Porque al final es donde llegas cada noche cuando acabas de entrenar o acabas de estudiar, donde vas a tu casa y necesitas poder explicar, oye, que hoy me ha pasado esto, que no sé si voy a ser capaz, y ahí es donde pues te acaban de animar, oye, que sí que puedes, que nosotros sabemos que puedes, y claro, y aparte, lo necesitas, ¿no? Porque a veces es un fin de semana entero que te vas fuera, pues, por competiciones o por estudios o un seminario, y la familia lo ha de entender, tú los dejas aquí, sean fiestas, sea lo que sea, tú te vas, o por ejemplo, mi hijo que era en competiciones, y era su cumpleaños, y tú decís, oye, Héctor, tenemos un campeonato con el club, que es nuevo, no, no, papá, que yo voy, vamos y competimos, y mi hijo ha venido el día de su cumpleaños, cuando tenía 10 años, o sea, en vez de decir, no, no, hacemos una fiesta, no, el chávez ha venido conmigo de competición, o sea, al final es todo un cúmulo, ¿no? La gente que está trabajador es muy importante. Es el precio, ¿no? El precio que se paga, que conocemos algunos, que hemos leído algo, y es el precio que pagamos para cumplir esos sueños, para cumplir esos objetivos, esas metas que queremos sacar adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Oscar, al practicar estos deportes, porque yo sé que está el taekwondo, que dices, pero también hay otras áreas que tú, otras disciplinas que tú manejas, ¿verdad? Bueno, dentro del taekwondo, el taekwondo tiene la parte deportiva, porque es un deporte olímpico, pero el taekwondo en sí es una filosofía, es una manera de vivir, ¿no? Cuando uno llega al cinturón negro, no quiere decir que seas una persona que sabe pegar, sino, es todo lo contrario, es una persona que en teoría sabe evitar problemas, sabe dar paz, o por lo menos lo intenta, ¿no? Sobre todo le gusta dar ejemplo, es algo que te machaca mucho, ¿no? Para llegar al cinturón negro siempre, como cuando hay la fila en clase, por ejemplo, los cinturones negros van al principio de la fila, ¿para qué? Para que todos los demás sientan respeto por los que están al principio de la fila, son los que mandan en clase, los que hacen los saludos, y al final pues tú eso te lo has de creer para ti mismo, ¿no? Y decir, bueno, me siento así, me lo creo, y al final, bueno, pues acabas, si lo eres de verdad, lo acabas demostrando, ¿no? O lo intentas, por lo menos, ¿no? Dices, yo soy un cinturón negro y voy a demostrarlo que yo lo soy, y es lo bueno que tiene, ¿no? Esa es la disciplina que hay. De liderazgo. Y aparte, yo para mi interior, yo practico yoga, para mí, pero eso es para mí, ¿no? Porque también me acaba de llenar, ¿no? El tema de las respiraciones, para mí es muy importante, para controlar, por ejemplo, el estrés, ¿no? Cuando, épocas de mucha faena, y no sabes por dónde tirar, dices, a ver, un poco de orden, yo me hago unas aspiraciones, y me acabo de sentar, me lo veo, y ahora, pues venga, vamos para aquí, vamos para allá, poquito a poco, ¿sabes? Porque a veces esta vida va tan deprisa todo, que es que te acaba, por mucho que seas fuerte y quieras, te acaba llevando donde quieren, y dices, oye, a ver, cuidado, espérate, ¿sabes? Sí, el 3-9-6, ¿no? La respiración esta, no sé cuál utilizas tú, pero bueno, es la que yo suelo utilizar, ¿no? Tres respirando, nueve manteniendo y seis soltando. Sí, yo voy haciendo cosas así también, sí. Hay algo que, esta actividad deportiva, pues ya prácticamente me has completado la pregunta, ¿no? Y está muy bien. ¿Algún reto, o algún tip, o algo que nos quieras compartir, aparte de lo que estábamos hablando de la respiración, que sea, que esté muy bien para que podamos practicar, ¿no? Para que tengamos una vida más plena, más feliz, para vivir, pues también más tranquilos, ¿qué nos puedas recomendar? Bueno, yo, por ejemplo, del taekwondo lo que me gusta mucho, pues es hallar la disciplina, ¿no? Y la constancia. Es algo que te obliga, yo por lo menos lo intento así transmitir a la gente, el ponerte una meta y decir, mira, yo quiero llegar a esto, por ejemplo, simplemente, pues abrirte de piernas, ¿no? O sea, no tengo por qué dar grandes patadas ni grandes saltos, porque según la edad, pues es difícil, pero por ejemplo, la flexibilidad es algo que con los años lo puedes seguir ganando siempre, ¿no? Pues ponerte ese objetivo, ¿no? Oye, pues voy a abrirme de piernas, o voy a tocar con las palmas, con las piernas rectas, con las palmas en el suelo, o voy a ser capaz de pegar tres patadas en equilibrio, buscarte pequeños retos que tú cada día vayas superando, ¿no? Pues eso con la constancia, diciendo voy, porque hay días que a ti no te apetece ir a entrenar, ¿no? Pero dices, no, tengo que ir porque me está esperando el maestro, me esperan los compañeros, así los saludo, hablo con ellos y es venir, o sea, el obligarte tú mismo a venir a entrenar, ¿no? Pues es un valor que nosotros en el taekwondo te lo da, ¿no? La constancia, la disciplina, la determinación de decir, soy capaz y lo voy a hacer. Yo les recalco mucho eso, ¿no? O sea, podéis, tenéis que hacerlo y ya hay que ir a por ello, o sea, cuando tú quieres hacer algo tienes que ir a por ello. La constancia es, para mí es algo importante. ¿Cómo es un día de buscar un día normal, por ejemplo? Bueno, depende del día, hay días que me levanto ya por la mañana y empiezo a hacer taekwondo en las clases. Empiezo ya con clases y acabo a las nueve de la noche y luego tengo que fregar el tatam y todo, o sea, empiezo a las nueve de la mañana haciendo taekwondo y acabo a las nueve de la noche. Con diferentes clases, diferentes horarios, también hay colegios, defensa personal o la clase de gimnasia. Tenemos muchas actividades diferentes. Varias áreas, ¿no? Estás en todas las edades, ¿no? Por lo que yo te sigo en las redes. El siguiente punto que vamos a tratar, yo te sigo en las redes y pues claro, me doy cuenta de la actividad, el trabajo con las mujeres, el tema de la defensa, defensa personal, con los niños en los colegios, las clases durante el día, ahora que estamos de colonias, también las extraescolares que tienen, ¿no? Realmente muchas de las áreas y aprovechando este momento quería que le recordaras a nuestros oyentes, a las personas que nos van a escuchar, no solamente en este momento que nos están escuchando, sino también que nos van a escuchar en diferido por las diferentes canales, por las redes sociales, por podcast, por video, que les comentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti, cuáles son tus canales, tus redes sociales. Bueno, yo estoy bastante activo en las redes sociales, tenemos la página del club, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cuál es la página? Es Tecuendo Mestordera, o sea, Club Tecuendo Mestordera. Sí. Creo, es que ahora mismo, pero creo que lo ponen así, o Teca de Mestordera o Club Tecuendo Mestordera, una de las dos. Pero que poniendo Teca de Mestordera te sale directamente. Sí, directamente. ¿Alguna página web? Tenías un blog también, ¿no? No, tengo un blog mío personal, pero es ya para gente más mayor, es Tecuendo Más 40, que además tengo una página también de Instagram bastante grande, y ahí lo que intento es eso, promocionar el Tecuendo para la gente ya más mayor, ¿no? Porque hay gente que se cree que a según qué edad no puedes practicar artes marciales y es todo lo contrario, o sea, a veces es bueno practicarlo de mayor porque te ayuda a un montón de cosas, a movilidad articular, la elasticidad, trabajo cognitivo, ¿sabes? Ser más de memoria, para evitar temas de artrosis y reumas y todo esto es muy bueno también el Taekwondo, y va muy bien, ¿sabes? Y básicamente tenemos esos contactos y luego pues en el club pueden venir en la calle Maresma, número 8 de Tordera, y ahí estamos todo el año, ahí estamos todo el año. Tenemos un local que el club lo está utilizando para dar las clases y ahí estamos todo el año. Tenemos un montón de horarios diferentes. Mira, esta parte del tema de las personas mayores, el tema de cómo permite el Taekwondo a la movilidad articular, los temas de artrosis, los temas de la memoria, esto no lo sabía y realmente me parece pues muy interesante. Yo sigo esta página precisamente, pero realmente no sabía la importancia que tiene esta disciplina deportiva también para las personas mayores y como los que hemos pasado cierta edad, que también es una edad maravillosa, podemos adquirir todos estos buenos conocimientos, practicar este deporte y también ayudarnos, ¿no? Porque es una época en la que muchas de las cosas, sobre todo la parte emocional, la parte de la autoestima a veces comienza como a digamos que para disminuir, ¿no? Y estas actividades pues son muy importantes, ¿no? Yo pienso que la mente y el cuerpo la tenemos que tener totalmente activa, ¿no? No solo la parte deportiva en este día, el programa está enfocado en lo que tiene que ver con los deportes y esta disciplina deportiva, ¿no? Pero en realidad es muy importante temas como leer, temas como caminar, temas como hacer ejercitarnos, ¿no? No sé, Oscar, si de pronto tengas alguna otra cosa que nos quieras comentar, quieras compartir con nuestros oyentes. Bueno, yo mira, yo quería compartir que pues que, por ejemplo, una de las cosas más bonitas de esto que yo estoy haciendo ahora es poder enseñar a la gente algo que a ti te gusta y ver que a los demás pues les gusta, ¿no? O sea, era lo que quería decir la presentación y al final se me pasó y digo, no quiero que se me quede sin decir, pues es algo, es lo bonito, ¿no? De este edificio que estoy haciendo ahora, ¿no? De que algo que a ti te guste, te apasiona, pues poderlo compartir con los demás y ver cómo la gente viene y además les gusta y ves cómo de repente pues sienten ellos esa pasión. O sea, eso es algo, es muy bestia, hablando en plata. Sí, claro. Sí, es una satisfacción muy bonita y muy buena. Y luego ver las mejoras de la gente, ¿no? Gente que viene a lo mejor, viene con muy mala motricidad o muy mala flexibilidad. Y ves que poquito a poco, pues van consiguiendo pues sus objetivos y bueno, es muy bonito, ¿no? O sea, o la gente que viene y te dicen, cuando empecemos hace cuatro años, así, oye, ya con una edad grande, por ejemplo, tengo, le voy a decirlo con su nombre, con el Paco, ¿no? Por ejemplo, una persona de casi 70 años que vino con 67 y te dice, yo quería llegar a cinturón negro, ¿no? Y en aquel momento, seguro que él también lo veía difícil, ¿no? Por la edad. Y bueno, hoy en día ya es cinturón negro con 70 años, ¿no? O sea, esos son regalos que te da este trabajo que es muy bonito, ¿sabes? Claro. Y luego, dime, dime. ¿Permite demostrar realmente que no importa la edad? O sea, que la edad es un número realmente. Sí, sí. Si tú te lo propones, porque el taekwondo, aparte de la parte deportiva, tiene toda la parte de la técnica, que hay que aprender conocimientos, es lo que dices, no hay que estudiar, ¿no? El taekwondo también se estudia, es una filosofía y como filosofía, pues se tiene que estudiar, tiene toda una historia, tiene un montón de vocabulario en coreano, que nosotros pues lo tenemos que trabajar. Y luego tiene unas técnicas que son obligatorias, que según tu nivel, pues las tienes que aprender. Y eso pues te obliga a superarte a ti mismo, ¿no? Aunque deportivamente tú luego no puedes hacer un combate porque tu cuerpo no te lo permite, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no voy a competir de combate porque me dan cuatro golpes y luego estoy dos semanas para recuperarme. Yo tengo que trabajar, no puedo hacerlo. Pero sí compito en técnica, ¿no? Porque eso no requiere ningún daño que te puedas hacer en una lesión sin querer, ¿no? Pero no te comporta un daño, ¿no? Y es algo que te ayuda mucho. También trabajo cognitivo, ¿no? Según qué edad, si no trabajamos el coco, vamos perdiendo. Y esto pues te obliga a memorizar, a acordarte de unas técnicas y luego el efecto de aprender un vocabulario tan diferente como el nuestro, como es el coreano, ¿no? Y es para empezar, trabajan con el hangul y el hangul no tiene nada que ver con un idioma latino, ¿no? O sea, es muy diferente. En sí que le acomunan en glosajón porque ya su simbología es diferente, ¿no? Tiene una traducción fonética, pero realmente cuando tú ves la palabra escrita en su idioma, está escrita en hangul, ¿no? Y está dibujada con la simbología coreana, ¿no? Es parecido como el chino. Y bueno, pues está ahí en un geto, ¿no? Decía, oye, me voy a poner a aprender esto. Y es bonito, es bonito. Increíble. Yo, todo esto que me estás explicando en este momento, claro, yo no tenía... Lo desconocía. Lo desconocía. A ver, sí que es real que cuando llegó aquella época, que no vamos a nombrar, tú eres uno de los referentes y esas personas que seguíamos mucho porque compartías muchas cosas en las redes sociales porque creo que a nivel de la población nos diste un ejemplo de otra manera de hacer las cosas. Yo recuerdo que hacías las clases en Zoom, por Zoom, invitabas a los niños de una. O sea, eso fue así como que lo hiciste automáticamente. Dada la fecha, comenzaste con eso esa semana y lo sé porque estaba en un grupo contigo, mi hija estaba en un grupo y llegaba cuando tú les ponías las tareas, cuando compartían las cosas, los términos y las expresiones para aprenderlas. Yo lo miraba por encima, pero realmente no lo recordaba. Realmente este momento es maravilloso porque nos da la oportunidad que tú lo comentes directamente y que nos cuentes algo muy interesante, algo más interesante de esta filosofía, ¿no? Que también lo he aprendido yo, que realmente es una filosofía de vivir, una forma de vivir. Y agradecerte, Óscar, por todo lo que nos has comentado, por la manera como nos has ilustrado acerca de ello. Esperemos que pueda aprender a decir, ¿cuándo? Pero bueno, que no pasa nada. Igualmente cada uno es como es y cada uno lo dice de la manera que lo puede decir para hacerse entender y para comunicarnos porque la idea es saber y poder comunicarnos entre todos para tener un mundo mejor, un mundo más fluido, una vida más agradable, mayor felicidad, mayor tranquilidad, mayor paz, alegría. Se me pueden salir muchos, muchos adjetivos, pero es que es así, ¿no? Vivir dentro y desde la tranquilidad. Yo agradecerte enormemente el que estés aquí. No, yo a ti la oportunidad de poder explicar un poquito esto porque siempre la gente ve toda parte de arriba, pero tú lo que hay debajo la gente no lo ve, ¿no? O sea, el esfuerzo y lo que te cuesta llegar a los sitios, la gente siempre ve el éxito, pero tú lo que hay debajo no lo ve, ¿sabes? No ve el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina que hay que tener para conseguir las cosas y para ir adelante y para cumplir esos sueños que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Sí, 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 sí. No, no es fácil. El camino nunca es fácil. Pero bueno, finalmente llegamos a esa meta. Yo creo que tú lo estás consiguiendo, estás en ese camino, estás en tu propósito de vida. Me alegra mucho que hayas venido y aceptado este espacio para compartirlo también con las demás personas porque cuando encontramos un propósito de vida, una de las cosas más bonitas es poderlo compartir con los demás y ayudar a los demás a través de ese aprendizaje que obtuvimos en nuestra vida, ¿no? Sí, cierto. Y además espero tenerte en alguna otra oportunidad aquí con nosotros en nuestra... Cuando te quedas, yo he encantado, he disfrutado mucho. Me encanta que te hayas sentido cómodo, que estés bien y que darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañan, a todos los que nos escuchan, no solamente de Arra de Tordera en la 107.1 de la FM, sino también por las redes sociales, en podcast, video, que lo compartiremos por las redes sociales, lo compartiremos, Oscar, para que lo tengas. Y soy Flores Salazar y para mí es un placer contar hasta la próxima semana donde abriremos una puerta, la puerta nuevamente a Alma y Vos, a tu propósito. Millones de gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.